La historia de la humanidad 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 Y como dijimos antes, para judíos, musulmanes y cristianos, Jerusalén es la cuna de sus religiones. Esta es la única ciudad del mundo donde se pueden escuchar oraciones islámicas mientras se ve pasar a una posesión cristiana o a un grupo de rabinos judíos. Este es sin lugar a dudas el lugar más importante de Jerusalén, el Muro de los Lamentos. El Muro que pertenecía a la base del Templo de los Templos, el Templo del Señor. De este lado rezan los hombres. Y de este lado rezan las mujeres, tal como le establece la tradición judía. El templo lo destruyeron los romanos y es el mismo templo en el que Jesucristo expulsó furiosamente a los mercaderes. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, eso ocurrió en los últimos días de su vida. Jesús había llegado a Jerusalén con sus doce discípulos para continuar predicando el mensaje de amor, compasión y arrepentimiento que ya lo había hecho popular y famoso por todo Israel. Su entrada a Jerusalén fue triunfal. Y como ya dijimos, lo hizo en el lomo de un burrito. La imagen de aquel entonces debe haber sido muy parecida a esta que captamos durante nuestra visita. Aquí vemos a este señor descender del Monte de los Olivos rumbo a la ciudad antigua, tal como lo hizo Jesús hace dos mil años. En un momento continuaremos presentando esta edición especial de Fuera de Serie en Jerusalén. Lo que se conoce como la última cena. Visitaremos los lugares que marcaron las últimas horas en la vida de Jesús. Porque es donde se lleva a cabo todos los años la famosísima Misa de Gallo. También iremos a la famosa Iglesia de la Natividad de Belén, para conocer el sitio exacto donde nació Jesús. Que es cuando María, su madre, sale a su encuentro y lo ve por primera vez cargando la cruz. Y más adelante haremos el recorrido completo por la Vía Dolorosa. Cristo venía caminando por esta calle cuando cae por tercera y última vez en esta área. Acompáñenos, ya regresamos a Jerusalén en Fuera de Serie. En especial de Fuera de Serie en Jerusalén. La pasión de Jesús comienza un día jueves. Él ya sabía que lo iban a matar y que resucitaría al tercer día. Así es que para despedirse de sus discípulos, los invita a esta casa. En este sencillo salón, pero que fue visitado por millones de personas en los últimos siglos, se cree que Jesucristo se reunió con sus discípulos para celebrar una comida muy especial, que es lo que se llama la última cena. Fue en esta última escena donde él les avisa que será traicionado por uno de ellos. El que lo traiciona es Judas y lo hace por 30 monedas de plata que le pagaron los jefes religiosos de la ciudad. Ellos ya estaban un poco preocupados por la popularidad que estaba adquiriendo Jesús y querían que Judas les informara quién era y dónde estaba para así poder arrestarlo. Después de la cena, Jesús camina con sus discípulos por este valle, el Valle de Getsemaní, rumbo al Monte de los Olivos. Allí Jesús rezaría y esperaría por su arresto. El valle es uno de los pocos rincones de la ciudad que todavía se mantiene intactos, sin ninguna construcción. Y este es el huerto de Getsemaní, o huerto de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos. Aquí llegó Jesucristo esperando ser arrestado por los soldados. Y si hay algún lugar en Jerusalén que precisamente podemos decir que Jesucristo estuvo, fue aquí, porque estos árboles tienen más de 2.000 años y está comprobado. Y hoy en día es la iglesia de la agonía, es una iglesia de los franciscanos y aquí comenzó toda la pasión de Jesucristo. Increíble. Otro dato interesante de este huerto es que fue también aquí donde Jesús anunció que Pedro lo negaría tres veces antes de que cantara el gallo de la mañana. ¿Recuerdan el famoso beso de la traición que Judas le da a Jesucristo para indicar a los soldados quién era el hombre que buscaban? Ese hecho ocurrió en esta gruta, muy cerquita del huerto de los Olivos, un lugar donde regularmente Jesucristo se reunía con sus discípulos. El Jerusalén de aquel entonces era parte del Imperio Romano y el gobernador de la ciudad era Poncio Pilatos. Él fue el que dio la orden de arresto de Jesús y envió a varios de sus soldados. Ese fue sólo el comienzo del dolor y la humillación de Cristo. Al momento del arresto ya habían pasado más de 30 años en la vía de Jesús, desde su nacimiento en esta ciudad, Belén, no muy lejos de Jerusalén. Hoy en día Belén es una ciudad musulmana, administrada por los palestinos y es muy diferente a la aldea judía que describe la Biblia y que vio nacer a Jesús hace casi dos mil años. De todo Belén, este es el lugar más importante. Esta es la Iglesia de la Natividad, que lleva su nombre porque precisamente debajo del altar se encuentra una marca que es el lugar exacto donde nació nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia es la más antigua de toda la religión cristiana y tiene más de 1.500 años. Y hoy en día está administrada por cuatro ritos cristianos diferentes. Aquí al lado está la Iglesia Católica, que muchos de ustedes seguramente la han visto en televisión porque es donde se lleva a cabo todos los años la famosísima Misa de Gallo. El área del Antiguo Pesebre es hoy un pequeño altar y este es el punto exacto donde nació Jesús. El lugar es tan sencillo que invita a la meditación. Durante varios siglos, millones de personas han visitado este rinconcito de Belén, muy humilde pero sumamente trascendental en la historia del cristianismo. Por esta calle fue traído Jesucristo. Aquí lo esperaba Poncio Pilatos. La pasión de Cristo es uno de los episodios más trascendentales en la historia de la religión y en cuanto regresemos veremos cómo, por qué y dónde ocurrió. Inmediatamente después lo traen a esta área que hoy en día es la capilla de la condena y es aquí donde le cargan su cruz. Todo esto en un momento cuando Fuera de Serie continúe celebrando Semana Santa en Jerusalén. Ya regresamos. Ahora regresamos a Jerusalén con Fernando y Sofía en Fuera de Serie. Por esta calle fue traído Jesucristo. Aquí lo esperaba Poncio Pilatos. Aquí fue juzgado y condenado. En esta área comienza el Viacrucis. Esta es la primera estación. Aquí fue también donde Pedro niega tres veces que conocía a Jesús. Después de eso se escuchó el canto de un gallo. Inmediatamente después lo traen a esta área que hoy en día es la capilla de la condena y es aquí donde le cargan su cruz. Por estas calles Jesucristo comienza su camino hacia el Calvario o Monte Gólgota. Todo el recorrido que hizo con la cruz se le conoce como la Vía Dolorosa. Y la verdad es que fue realmente dolorosa. Al pasar, arrastrando la cruz, la gente lo ofendía, lo escupían, lo empujaban y le tiraban piedras. Era solo el comienzo de su agonía. Esta es la tercera estación del Viacrucis. En esta área Jesucristo con su cruz cae por primera vez. Después de la guerra mundial, los soldados polacos construyen esta capilla y esa es la imagen de la caída de Jesús. Alrededor de esta área ocurrió la cuarta estación, que fue cuando María, su madre, sale a su encuentro y lo ve por primera vez cargando la cruz. En esta esquina, Simón Sireneo ayudó a Jesús a cargar la cruz. Esta es la quinta estación. Y según cuenta la leyenda, muchos creen que Jesucristo apoyó su mano en la pared y así quedó marcada en el muro. Esta es la sexta estación donde la Verónica, una mujer que está dentro de la muchedumbre, sale para limpiar el rostro de Jesús con su pañuelo. La imagen del rostro de Jesús quedó plasmada para siempre en el pañuelo de Verónica. Hoy en día se conserva en el Vaticano y es una de las imágenes más veneradas del cristianismo. En lo que hoy es un bullicioso mercado de ropa y comida en el barrio árabe, Jesucristo cae al piso con su cruz por segunda vez. Esta es la estación número 7 del Vía Crucis. A estas alturas del recorrido, el cansancio y el dolor consumían a Jesús. Recuerden que su Vía Crucis fue lento y largo, caminando cuesta arriba y acosado por la gente que no lo quería. Se calcula que duró más de cinco horas. Y esta es la octava estación, donde las mujeres salen a hablarle a Jesús y Él les dice las famosas palabras, lloren por ustedes y por sus hijos y no por mí. Cristo venía caminando por esta calle cuando cae por tercera y última vez en esta área. Esta es la novena estación del Vía Crucis. Las próximas cinco estaciones ocurrieron en la cima del Calvario, que por cierto ya no existe porque encima le construyeron esta iglesia, la del Santo Sepulcro, el templo más sagrado del mundo cristiano. No se vayan, ya regresamos con el capítulo final de esta presentación especial de Fuera de Serie en Jerusalén. Todavía nos queda por visitar el Santo Sepulcro. Sentado por AT&T, su decisión verdadera. Toyota, estás hecho para mí, Toyota. Y por Botlight, muévete con Botlight. Y ahora regresamos con la conclusión de esta edición especial de Fuera de Serie en Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro es sin dudas el lugar más sagrado del cristianismo. No hay nada que se le compare. La iglesia que hoy encontramos en Jerusalén fue construida hace 800 años, pero es en realidad la cuarta que construyen en el mismo sitio, después de todas las invasiones y destrucciones que ha sufrido Jerusalén en su historia. La iglesia fue construida en la cima del Calvario o Monte Gólgota, en el lugar exacto donde Jesucristo fue crucificado y enterrado. Por eso es que en su interior se encuentran las últimas cinco estaciones del Viacrucis. Lo más fascinante de esta iglesia, además de su significado religioso e histórico, es su administración. Uno piensa que se trata de un solo grupo de curas encargados de la iglesia, pero no es así. En realidad son seis grupos y cada uno tiene su propio rinconcito dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, esta es la capilla de los católicos. Aquí están los griegos ortodoxos. Más allá está la iglesia de los armenios y la de los sirios, los cópticos y la de los que llegaron de último, los avicinios. Como no había más espacio, estos montaron su capilla en el techo de la iglesia. Pero regresemos a las estaciones finales de la cruz. Esta es la capilla del Calvario en donde se cumplieron tres estaciones. Esta es la décima, el lugar donde Jesucristo llegó a la cima del Calvario y fue despojado de su ropa. A un lado está la onceava, el lugar donde Jesús fue clavado a la cruz. Luego viene la doceava, en donde se encuentra un altar. Este fue el lugar preciso donde la cruz fue levantada y donde Jesucristo finalmente murió. Abajo de la capilla del Calvario, en toda la entrada principal de la iglesia, está la penúltima estación. Aquí se encuentra la piedra de la unción. En esta piedra pusieron el cadáver de Cristo después de que lo bajaron de la cruz. Aquí lo limpiaron y lo prepararon para el entierro en el sepulcro. Finalmente llegamos al lugar más importante de la iglesia, la última estación del Beacrucis, el lugar donde enterraron a Jesús. Este no es el sepulcro original, más bien se trata de una pequeña capilla construida en el lugar donde se cree que estaba el verdadero. Aún así, la sensación de estar aquí es increíble. Rezar ante esta tumba es la máxima experiencia religiosa que un cristiano puede tener. El resto, como dicen, es historia. Jesucristo resucitó al tercer día. Se reunió con sus discípulos, los mandó a predicar su palabra por el mundo entero y después subió a los cielos. De esta forma, Fernando y yo nos despedimos de Jerusalén. La experiencia fue sencillamente inolvidable. Solo esperamos que esta edición especial de Fuera de Serie haya hecho justicia a la importancia que tiene Jerusalén en la historia del cristianismo mundial. Buenas noches. Univisión les trae en cine especial. También tres cosas, piedras preciosas como jade. O también vestimentas. Vestimentas. ¿Esto tenía antes techo? ¿Estas columnas sostenían algún techo? Sí, sostenían un techo. ¿Y actualmente están todavía las mil columnas o han ido perdiéndose? Se han ido perdiendo por el deterioro del tiempo. Han decaído algunas columnas. Y cuando caía el sol, los mayas se iban de fiesta. Pero no se asusten. Se iban de fiesta con las estrellas. Porque estos indios, además de ser muy buenos escultores, arquitectos y matemáticos, eran excelentes astrólogos y astrónomos. Por eso venían seguido a este edificio circular que era el observatorio. El edificio es único en su estilo en toda la cultura maya. Aquí venían a estudiar los movimientos del sol, la luna, las estrellas y los planetas. Que por cierto, a muchos de ellos los consideraban dioses.